Es un curso sobre África que se va a hacer en el Museo Jesuítico de la Estancia de Jesús María y que está en el marco del Mes de la Cultura Afro-Argentina. El sábado pasado hicimos un espectáculo con Calle Vapor, muy lindo, y en este caso es un curso sobre África que va a ser jueves de 17 a 20, el viernes también de 17 a 20 y el sábado de 9 a 13. ¿Podemos decir que desconocemos mucho de nuestros orígenes afroamericanos? Sí, totalmente. Acá nos siguen diciendo en Argentina que aquí no hay negros, que nunca hubo, que si los hubo se los tragó la tierra. Así que desconocemos mucho de nuestros orígenes africanos, que los tenemos, además de los europeos y de los pueblos originarios, y también desconocemos mucho de África como continente, que es el continente que tenemos más cerca, está cruzando el Atlántico y tiene mucha historia en común con América Latina. Por eso para conocernos a nosotros mismos también está bueno conocer algo de África. Quiero destacar también que esto es gracias al Museo Jesuítico de Jesús María, a su director Carlos Ferreira y al Ministerio de Cultura de la Nación, que son los que potencian esto, para que se conozca un poco de un tema que no se habla mucho. ¿Cuál va a ser la dinámica de trabajo? Mañana, jueves, el jueves vamos a abordar principalmente el Magreb, el norte de África, esa franja sobre el Mediterráneo que va desde Marruecos hasta Egipto. El viernes vamos a ir al África más profunda, subsahariana, el África negra, de tantas culturas y tanta riqueza artística. Y el sábado a la mañana vamos a ir a Sudáfrica, Sudáfrica, Mozambique, Angola, Namibia, la gran figura patriarcal de Nelson Mandela y la lucha contra el racismo. Más o menos esos son los temas y la dinámica es no solamente una conferencia, sino también puesta en común, debate, va a haber apoyatura audiovisual, entonces va a tratar de ser dinámica y entretenida. Para aquellos que no se han inscrito aún, ¿cómo hacerlo tiene algún costo? No, por eso decía, gracias al Ministerio de Cultura de la Nación y al museo, esto es absolutamente libre y gratuito, creo que si te inscribís con anterioridad vas a tener un certificado, pero si no te inscribís podés ir igual, es más, podés ir un día, no hace falta ir los tres días, es abierto, es libre, es gratis, así que bueno, aprovechémoslo entre todos y todas.